La caravana que hubo en Ascensión, nosotros agarramos la bandera de Argentina con barbijo, salimos en el auto, todo el pueblo movilizado alrededor de la plaza, porque une a la Argentina completa. Esto es como muy fuerte lo que pasó a nivel social. Tenemos festejos insólitos como los de Nico para compartir. A ver. Esto pasaba en el vestuario, con la mascota que se había infiltrado y ahora lo invitan a irse. Por favor, retírese, señor mascota. Ya fue, mascotín. Un cune muy divertido todo, muy divertido. Este me gustó, el delivery, que se quedó a ver la final. Sí, que hoy contó que se le había roto la moto, por eso llegó tarde al destino, donde tenía que entregar la bocina de empanadas en el entretiempo. Cuando llega hasta terminando la partida, dice, bueno, ya está, pasada. Y se deja el casco por San It, por San It. Y quedó hasta el final. Sí, sí, y ganamos con el... Particularmente nosotros en la casa de mis viejos habíamos pedido empanadas. El delivery festejando, ¿no? Pedimos empanadas y justo cuando tocó el timbre y salió a buscarlas mi papá a pagar... Aquí tomaron el carro de los policías. Tomaron la camioneta. Un patrullero. Merlo. Exacto, ¿eh? Muy bien. Con el cono de la suerte. El cono que también está aquí en la puerta de Fleming. Y... Bombardo total. Está permitido. Sí, digo, más allá de esta situación que pasó con el patrullero, en general... Mientras tanto, perdón, Aeroparque. Ojo, ¿eh? Arribando. Ojo, tensión. En minutos. Arribando súbito, Messi. Sí. Podemos llegar a hablar en exclusivo con Messi. Esto no, esto, perdón. La propuesta de matrimonio, ¿eh? Arriba del semáforo. El abuelo lo amo. Miren lo que baila el abuelo. Es impresionante. Nos da una clase a todos el abuelo, ¿eh? Pimba, pimba, pimba. Toca y toca el abuelo. Toca, toca, abuelo. Vamos, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Ahí va. Vuelvo. PCR. Negativo. Acá esto es lo que se trepan a la pared de Vegetal. Mirá, ya. Sí, hay uno que... Hay situaciones que se dieron dramáticas, ¿no? Dentro de este escenario. Había gente que se trepaba a lugares que... Sí. En el sentido común, muchachos. Pero mirá el palazo que se pega a este pibe. No tengo noción de qué pasó con él. No, está bien. ¡Oh! Yo le mandé un WhatsApp y está bien. Y te dijo, acá estoy. Sí, acá estoy, ¿eh? El delivery todavía está entregando otros pedidos, ¿eh? Podemos ampliar el minuto. Hay muchísimos festejos, ¿no? Hermosos. Cábalas. Yo tuve miles, no se cuentan, obviamente, pero mantuve las cábalas de... Ay, este es muy lindo, queda en culo. Lo está subiendo al techito del... Ay, Dios mío. Y queda desculado, desculado. Muy bien. Ay, ay, ay. Bien. Calzones curados. No es Joaquín Galán, ¿eh? Que usa siempre slip rojo. Ah, mirá, ojo. No. Esta es hermosa. Y este... No haga esto con su hijo, señor. No haga esto con su hijo, señor. Se sarpó y llora. Ahora llora mucho el bebé. Y de repente dice, es mi papá. Mirá, mirá, mirá. No, el nene ya está. El nene está. Fue peligroso. Sí. Me escucha que fueron peligrosas. Este también, mirá, mirá, cuidado, cuidado. ¡No, no, no! Se van a caer, chicos. Por favor. Más allá de estas que fueron situaciones picantes, digo, en general no hubo quilombo. No, no hubo quilombo. Digo, no hubo, no viste ningún conflicto de rupturas, de golpes. No se vieron por lo menos... Este, mirá, los caballitos, ¿eh? No, este es un bombazo, no lo había visto. Sí, sí. A moto y los caballos. Este, para que no me acuerdo... ¡Ah, este es la abuela! Mirá la abuela, lo que le hace no es la abuela. ¡Pobre sí! ¡Es la abuela, la abuela chocha! No, la agarrás a chocha, sí. Pero la va a descadenar. Mirá. La abuela chocha. Parece un manequí la abuela, pero está viva y se ríe, ¿eh? Mírenla. Parece Patty Jones, ¿acuerda? Sí, la que bailaba. Sí, la que bailaba por el aire. ¿Cómo bailaba? Me derrapan. Es verdad, este, mirá, este se quedó duro y vino el médico a infiltrarlo, a hacer una inyección durante el partido. ¿Lo ven? Es un bombazo, ¿eh? Le tiró el ciático al interior. Están tirando una magia, yo no había visto. No, no, hay material hermoso. Dice, no lo puedo creer, y está con el culete al aire y le están poniendo de las alentas. Es que se paró el país el sábado. Seguimos en Aeroparque, ¿eh? Mucha tensión, ¿eh? Porque está nuestra Antonella. Muy bien. Este te hace el baile del papu. El papu dance. Papu. Claro. El libu, Martínez. Mirá cómo te como, mirá cómo te como. El libu, todo lo que lo hace lo pone en la pistola. Ah, mirá. Sí. Tiene, ¿no? Es hombre del papu. Tiene todo, pero que vos le das, es cuidado, no se ponga todo ahí, la copa, el coso. Mirá cómo te como. Sí. Y hay una fijación interesante. Se acaba de conocer a su hijo, recién, 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 a su hijo recién nacido en Inglaterra. No, no, fue maravilloso. Estamos viendo, en la imagen central es Rosario, y por otra parte es Aeroparque, donde arribaría Lionel Messi, ¿eh? Exacto. Así que ya tenemos imágenes exclusivas. Y la palabra de Antonella, ¿por qué no? Es probable. Ojalá. 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 Que Messi haya continuado en la selección, porque recordemos que en un momento él estaba muy bajón. De hecho quería irse. Quería irse. Lo convenció, mucho valor de los familiares que convencieron a Di María, Messi, que se queden, que banquen la parada.